La Secretaría de Turismo del Estado realizó una reunión de trabajo con dependencias estatales, federales y municipales para delinear las acciones del operativo Semana Santa 2020 que se implementará del 3 al 12 de abril en la entidad. La secretaria del ramo, Anavera Alvarado Varela, refirió que durante la temporada de Semana Santa se espera la llegada de un importante número de turistas a la entidad, por lo que el objetivo del operativo es salvaguardar la integridad y garantizar la seguridad a los visitantes que arribarán a Tlaxcala. Como parte de la reunión, autoridades destacaron las ventajas competitivas de la entidad, como los índices de seguridad que registra y su ubicación geográfica estratégica, elementos que generan mayor turismo, principalmente de la megalópolis, además de que la zona arqueológica de Cacáxla y Xochitécatl se ubica entre las más visitadas del país. Cabe señalar que el reto para este año es mantener el crecimiento del 7% en materia turística y reforzar el trabajo coordinado entre los distintos sectores del ramo para beneficiar directamente a las familias tlaxcaltecas que se dedican a esta actividad. Durante el periodo vacacional de Semana Santa se desplegarán unidades oficiales en carreteras y puntos estratégicos del Estado por parte de las dependencias de seguridad pública y se instalarán módulos de información turística en la capital del Estado, así como en la zona arqueológica de Cacáxla, centros vacacionales, pueblos mágicos y municipios con vocación turística. Las dependencias que participaran en el operativo Semana Santa 2020 son la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Corporación Ángeles Verdes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Secretaría de Salud, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, entre otras, así como ayuntamientos. Con información de la redacción, ahora noticias.